Wow, 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 wow. Una lastema, por lo que tengo que masacrar, acá en la masa te muerto en tu muro. Ah, que me va, pero igual, tiene la piña y te baja toda la frente igual, pero va, como se hace esto, vengo así y vos veniste yo no por el presupuesto, vengo así, vos querés ser maestro, Pero acá como se rapea te enseño O te muestro como se hace en San Soto Vengo acá, que te enfrenta a te cumbia Un monstruo, bueno soy ping-ong Se me va pero te clavo Igual la daga en la improvisación Diste vos, levanto la gente Vengo así para entrar, la karma en tu mente Vengo así de vuelta y vienes para llevarte El dios a siempre acá tu muerte Listo, deja de joder, no te das cuenta Que vos la comes, son la versión Rosarina de Poseidón de Santo Tomé ¡Oh! Son malísimos, no me excitás Encima no punchlinea, vos solo gritás No disfrutes nada, no se te cayó un punchline Sos peor que Taiga queriendo pegar un tema con su punchline No te vas así hermano, yo te lo rompo todo en su propio barrio ¿Sabes por qué te moriste? Porque me puse el bigote y me lo pegue el otario No te vas así porque yo puse el resultado atado a la mano Y vos con la mano te hacés la paja Y encima no acabás, es en vano No te vas así, yo lo esparramos por todo No te vas al público y así todo después te vas a seguir diciendo que sos el único Eso es así Yo no me creo un maestro pero te enseño A tu mamá no la creo tezuda pero igual voy y la ordeño ¡Oh! 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 ¡Oh!